Pues mire, a muchos nos va a afectar, por decir, si yo tengo un vehículo nada más, que es en el que dedico mi trabajo, y de acuerdo a las estadísticas de hoy no circula en la capital, o sea en México, me tocaría no trabajar el día martes. Ahora si el señor Barbosa con esos pantalonsotes que supuestamente tiene, y hoy no circulan, y hoy se pongan el cubrebocas, y cuantas patrañas le ha metido a todo esto, créamelo que nos está afectando a muchos. Si piensa que porque López Obrador nos regala mil quinientos pesos cada dos meses, con eso ya le hicimos los jodidos como yo, qué pena me da de verdad, ver votado por un señor como él, de verdad, créamelo. A mí sí me afecta y a muchos nos va a afectar el hoy noche. Perfecto. Ojalá, ojalá y termine la pandemia y lo quite. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Pues de hecho, o sea, hay muchas cosas que, pues, como te dijera, de que están mal aplicadas. ¿Por qué? Porque la persona que tiene dos o tres vehículos, pues va a sacar uno u otro. Realmente la opinión está mal, la que hizo el presidente, ya que a todos nos perjudica, tanto en el trabajo como a la gente. Ha de pensar el presidente que haciendo eso va a terminar con lo de la enfermedad que hay. No se da cuenta que la gente que no va a poder circular se va a tener que ir en el autobús y va a salir lo mismo. Apenas nos acabamos de enterar de la implementación que está haciendo el gobierno del estado. Pues la verdad implica para nosotros descansar un día y sin aportar nada a la casa. Bajo la situación que nos encontramos, imagínense, es perjudicial para nosotros esta medida que están adoptando. Y la verdad, nosotros no tenemos ningún apoyo del gobierno del estado. Únicamente lo que logramos de ingresos es en base a nuestro trabajo en el taxi.